Este arte de lavandería o para tu lavandería Es un diseño, como le dicen, whimsical, whimsy Que es como que juguetón Porque no vas a ver los clips o los ganchitos de ropa En forma de corazoncito donde va usualmente el círculo Ahora mi clienta me pidió que le hiciera todos en tonos azules En los colores que yo deseara Porque ese es el color que a ella le llama la atención Cuando se trata de lavar la ropa Que sea el color azulito del agua Dime tú en las partes de los comentarios ¿Qué color te viene a la mente cuando piensas que vas a lavar tu ropa? El fondo que voy a utilizar es en color blanco Y cuando mi pintura está mojada aún Lo que voy a hacer es que lo voy a rociar un poquito de brillantina escarcha En color como un blanquito pero tornasol a la misma vez Y tan pronto te me seque toda la pintura Porque la pintura que utilicé es acrílica para artista Si deseas saber los nombres o la marca de la pintura que utilicé Déjamelo saber en la parte de los comentarios Yo si tengo con gusto Te daré la lista por ahí Utilicé también un pincel redondo Cuadrado y delineador No muy finito Y como pudieron ver También utilicé la técnica de tinta O el doodle El zendoodle también le dicen Para hacer unos, vamos a decirles, unos garabatos En la parte bajita del cuadro Y utilicé un bolígrafo con tinta dorada Así que le di mi sombrita a mis ganchitos de ropa Y mi hermana Ella de cómica Me dice que estas piezas Parecen pantaloncitos caminando En el desierto Así que si vienes a mirar y a visualizarlas Así como que delitos rapidito Eso es lo que va a venir Por lo menos a mí también me está viniendo a la mente Porque es lo que ella me dijo Y papi también le dijo que es cierto Que es verdad Que parecen pantaloncitos caminando Mi hermana también me dice Que se parece al artista de Andy Warhol Ay, pero se ven chulísimos estos ganchos Me encantaron Tanto que me hice yo uno para mi lavandería también ¡Gracias! 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 Un gran abrazo Bien caluroso de acá de Puerto Rico Que hace un calor inmenso ya Estamos en primavera Pero se siente Se sofocó un verano Se cae Este vano no va a ser Candente, candente Acuérdense de siempre Respirar Pensar cositas bonitas Positivas Ser amable Amar Amarte a ti misma Eso es primordial Amarte a ti misma No te enfoques en falta Sino en todo lo que puede florecer dentro de ti Y relajarte Las vele pronto Cuídense mucho Chao Nada más No te enfoques en falta